Al cerrarse el primer ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, los jefes negociadores anunciaron que el desminado será el próximo punto en la agenda que avanza en busca de la declaración de un alto al fuego bilateral. Juan Camilo Restrepo, líder de los negociadores del gobierno, instó al ELN en Quito, sede de la negociación, a colaborar con los militares en la labor de búsqueda y desactivación de minas. Más allá de la eliminación de las minas, los negociadores dijeron que el 3 de mayo reanudarán las conversaciones también en la capital ecuatoriana, donde continuarán hablando sobre las cuestiones humanitarias y la participación de la sociedad civil en el proceso. Pablo Beltrán, líder del equipo de la guerrilla en la negociación, destacó la importancia del acompañamiento de la comunidad internacional durante las conversaciones. Eso para nosotros es muy importante, que la comunidad internacional acompañe el proceso de paz de Colombia. Eso no nos va a quitar la responsabilidad a las colombianas y colombianos de encontrar la paz. Ambas partes coincidieron en que los pasos en los que se trabaja en la Mesa de Dinámicas Humanitarias pretende lograr avances parciales orientados a la declaración de un alto al fuego bilateral y al cese de hostilidades. Restrepo agregó que la intención es sacar la población civil del conflicto. El objetivo es ir trabajando con AINCO para ir sacando a la población civil, inocente, no combatiente de los rigores y de los fragores de la guerra. El jefe negociador del ELN anunció también la presencia en las conversaciones de los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Pastora Laape y Carlos Antonio Lozada, quienes llegaron a Ecuador para intercambiar sus experiencias con los representantes del ELN. ¡Gracias!